Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el grupo Un Millón de Razones, quien ha tenido una gran trayectoria en esta localidad, Joel? Efectivamente, Valeria, como tú bien mencionas, es un grupo que ha tenido una gran trayectoria en la localidad, participando en diferentes eventos. El día de hoy nos encontramos con Rubén y Chalón. Solamente en esta agrupación faltó Joshua Romero, que por cuestiones ajenas no pudo asistir. Pero muchas gracias por permitirnos parte de su tiempo en esta entrevista. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de ser parte de este gran evento. Son típicos muy honrados. Gracias. ¿Cómo fue que se formó esta agrupación? Muy bien. Todo comenzó como un juego de niños hace unos 8 a 10 años, aquí en Tecate, en mi casa, que no les llegué al domicilio. Y empezó, nos poníamos en un cuarto en mi casa, poníamos un disco y fingíamos que tocábamos, aunque no sabíamos ni un acorde de piano, ni de guitarra, ni de batería, nada. Él con unas ollas de mi mamá, le pegaba, mi mamá se enojaba, mi hermano con un pedazo de cartón, y yo con un piano que no se escuchaba. Pero así empezó, no nos imaginábamos que esto iba a ser real, que esto iba a ser tan divertido, y que más que nada que para eso nos había llamado Dios. Bueno, con el paso de los años se fue haciendo algo más serio, ya que cuando de veras comenzamos a aprender a tocar esos instrumentos que nos gustaban desde pequeños, pudimos, como se podría decir, hacer verdad lo que nosotros comenzamos como un juego. En un inicio comentamos sobre las participaciones que han tenido en la localidad. Cuéntanos un poco más sobre esto, ¿cómo fue que empezaron a surgir? Bueno, una vez que la banda ya comenzó a agarrar más seriedad, nuestras primeras invitaciones fueron en iglesias, primero una canción, a veces dos canciones, siempre tocábamos la misma, la única que teníamos escrita, pero ya después las invitaciones se fueron ampliando a lo secular, ya no nada más en iglesias, sino que así en eventos de la ciudad, de la localidad, aunque no eran muy grandes, pero eran invitaciones, y comenzamos a participar más en ese tipo de eventos, pues también en lo secular. Y pues después, como dice Rubén, en lo secular nos empezaron a invitar, entre ellos unos eventos de artes aquí en la universidad, en UABC, aquí en Tecate, y en eventos como el aniversario de la ciudad, el concierto para el día del grito, el 15 de septiembre, y también, especialmente, más o menos cuando tocamos en la bóvez en el teatro, sacamos su primer demo, lo estábamos planeando ya hace tiempo, el cual cuenta con cinco canciones, lo tenemos ahí todavía, y eran las únicas canciones que teníamos, no teníamos nada más. Ok, Shalom, nos acabas de comentar que hicieron un demo, ¿por qué no nos cuentas sobre eso? Sí, como dije, nada más contaba con cinco canciones, eran las únicas que teníamos escritas, y al principio estábamos un poco verdes en la música, en cuanto a la producción, empezamos a agarrar más experiencia con qué era lo que queríamos, cómo nos queríamos escuchar, y ahorita ya estamos en proyecto en nuestro primer álbum, el cual cuenta con 12 canciones, que ya son bastantes, van a ser las primeras que estuvieron, pero también unas nuevas que escribimos. No son todas las que tenemos, porque por supuesto tenemos muchas más, pero son las que nos gustaría incluir ahí, y entonces próximamente ya lo vamos a estar vendiendo, ahorita ya está, ya estamos a punto de subirlo para la venta en internet, nuestro primer single que es Pajaritos que Volaban, y lo pueden comprar para que piden información. Muy bien, y esta prácticamente sería su primera participación dentro de lo que es Más Que Música, cuéntanos cómo se sienten de participar en este proyecto. Bueno, estamos emocionados de poder, de tener esta oportunidad aquí en este evento. Nosotros lo que queremos enseñar son el mensaje positivo que tenemos para las personas, que es, bueno, nosotros lo vemos como una oportunidad más para poder darnos a conocer y que las personas puedan escuchar lo que nosotros queremos transmitir desde el principio, lo que siempre hemos querido transmitir. Sí, pues todas nuestras canciones, nosotros queremos, por medio de nuestras canciones queremos transmitirle al público un mensaje positivo, cual no tiene nada en contra de los valores morales, sino va todo a favor de lo que es el perfecto modelo de una familia, de la felicidad. Aunque las canciones tienen un cierto mensaje, son experiencias, y queremos que eso vea al público en nosotros, que son experiencias, que las cosas duras en nuestra vida, las cosas felices, tan solo son experiencias que nos forman. Esas personas que somos ahorita son como rocas que nos van formando hasta ser una gran montaña fuerte, que no nos puede mover nada. Entonces es lo que queremos que el público vea, que a pesar de que sean experiencias, ya no nos hacen daño, las cantamos como canciones y punto, pero queremos que seguimos adelante. Por eso el nombre del grupo, Un Millón de Razones, hay más razones para ser feliz que para estar mal. Ok, muchachos, ¿por qué no nos comparten alguna canción? Claro que sí. Acaso fui creado, Nada más de ser amado, para dar toda mi alma, para ser feliz un alma. Veo lejos cómo pasa el amor inconsolado, el amor que he deseado, el poder de ser amado. Mi deseo, mi más grande anhelo, poder sentir tu amor y tu abrazo, que ni siquiera tenga que hablar, que tú me ames como yo lo haré. Que tus manos y mis manos se fundan en el fuego, de este amor eterno, que estoy dispuesto a entregar hasta que mi aliento expire. Mientras que los segundos pasan, el silencio me atormenta, La soledad me amenaza, pero yo sigo amándote. Mientras que los segundos pasan, el silencio me atormenta, Acabas de poderte, poderte embotellar, Toda estrella en el cielo ves, para amar y ser amado. Como una pintura, abstracta y sin figura, Me he entregado al amor, para poder yo ser amado. Mi deseo, mi más grande anhelo, poder sentir tu amor y tu abrazo, que ni siquiera tenga que hablar, que tú me ames como yo lo haré. Que tus manos y mis manos se fundan en el fuego, De este amor eterno, Que estoy dispuesto a entregar hasta que mi aliento expire. Mientras que los segundos pasan, el silencio me atormenta, La soledad me amenaza, pero yo sigo amándote. Mientras que los segundos pasan, el silencio me atormenta, Que en algún lugar seguro está y voy a encontrar A un mar, a un hombre brisa, la brisa que sale a tu corazón Que en algún lugar seguro está y voy a encontrar Voy a encontrar Voy a encontrar Voy a encontrar Que en tus manos y mis manos se montan en el fuego De este amor eterno Que estoy dispuesto a entregar hasta que mi aliento expire Mientras que los segundos pasan y me sobran tormenta La soledad me amenaza Pero yo sigo amándote Mientras que los segundos pasan y me sobran tormenta Mientras que los segundos pasan y me sobran tormenta